Otro tipo de límite, que es una indeterminación de infinito menos infinito y que hace cierto truquillo, es este. Esto tiende a infinito, ¿vale? Y esto también tiende a infinito, es una indeterminación. ¿Cómo se arregla? Muy fácil. ¿Os acordáis lo que es el conjugado de una expresión? Bueno, pues el conjugado de a más b es a menos b. Y el conjugado de a menos b es a más b. ¿Para qué sirve el conjugado? Porque si yo multiplico una expresión por su conjugado, me queda, es un producto notable, a cuadrado menos b cuadrado. Y este cuadrado me permite quitar la raíz, que es lo que me está molestando ahí. ¿Vale? Entonces lo que se hace es lo siguiente. Si yo tengo un número, por ejemplo el 3, y lo multiplico y lo divido por el mismo número, me queda una fracción que es equivalente al número inicial. ¿Vale? 6 entre 2 es 3. Esto es lo mismo que esto. Entonces uso esto y multiplico y divido esa expresión por el conjugado. ¿Vale? ¿Qué consigo? Que arriba, al tener conjugado, tengo un producto notable, tengo suma por diferencia. Sería el cuadrado del primero, que sería x cuadrado más x, menos el cuadrado del segundo. x cuadrado más 1. Y abajo se me queda... Arriba se me queda x menos 1, sería x cuadrado menos x cuadrado 0, x menos 1, partido raíz de x cuadrado más x, más raíz de x cuadrado más 1. Y este límite es precioso. ¿Por qué? Es precioso. En principio nosotros hemos visto límite de funciones racionales, donde solo tienes que mirar el que tiene el mayor exponente. Aquí vamos a hacer lo mismo. Pero aquí vamos a hacer más radicales. Yo, todo lo que no tenga el mayor exponente, lo voy a quitar. Ahora, el 1, lo quito, porque me da la gana. Aquí, quito la x y quito el 1. Y fíjalo en lo que me queda. Me queda el límite cuando x tiende a infinito de x partido 2x, que es un medio. Claro, esto a lo mejor no se puede hacer en un examen. Esto no lo podéis hacer, pero podéis poner que esto es un medio y el tío se lo tiene que tragar. Porque cuando sabe se ve. Esto es 1, esto es 1 y esto es 1. 1 entre 2. Pues vas a sumar x más x, te va a dar 2x. Entonces, esto es un truco para hacer límites cuando tienen raíces. ¿Vale? Y ya solo me queda una cosita, que es muy fácil. No. Gracias.